Y como sabe desde muy temprano, pues la noticia del día fue este dato del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2021 que dio a conocer el Inegi, un retroceso de 0.1%. Con esto pues se ilvanan dos trimestres consecutivos de números negativos en el PIB. Y para platicar pues de todo este entorno económico está con nosotros José Eduardo Gómez Tagle, el maestro Gómez Tagle, como sabe, es presidente del Colegio de Economistas del Estado de México. Maestro, muy buenas tardes. Le saluda Rogelio Varela y también está con nosotros Darío Célis. Muchas gracias Rogelio y Darío, pues estoy a las órdenes. Pues, ¿cómo vio usted estas cifras? De alguna manera ya se anticipaban por los indicadores adelantados que en días pasados pues vio a conocer el Inegi. Sin duda, es un escenario previsible y vaya, algo que vale la pena destacar está en que México, de las 25 economías más grandes del mundo, con datos del Fondo Monetario Internacional, tenemos que solo Brasil y Rusia se encuentran en peores condiciones que nosotros. Estamos, pues estábamos acostumbrados a poder iniciar una expectativa, una expectativa de país en crecimiento, pero ahora resulta que pues más bien estamos dando pues los peores alientos en ese sentido. Tenemos una línea de gobierno sin cambio, una línea de gobierno en donde no se apoya o no se impulsa lo que realmente pareciera que se debe de apoyar, como a los empresarios, como este impulso a las economías que vale la pena que así se diera. El gobierno, pues en este momento no puede aumentar más el gasto, porque el gobierno incluso pues necesita más recursos para poder sacar avance sus proyectos insignia, como ya los conocemos, que es la refinería en el aeropuerto de Santa Lucía. Y con este escenario aumentándole más aún al tema de todo el beneficio social que se pretende otorgar, parece que no se augura que estemos saliendo de estos signos negativos como los reporta el INEGI esta mañana. Se habla, por supuesto, de una recesión, pero a mí lo que me mantendría más alerta es cuál fuera ahora el siguiente número, porque si ese pues nuevamente se mantiene a la expectativa, a la baja, siendo negativo, no sólo estuviera desincentivando más la inversión, no sólo estuviera también manteniéndonos pues con incentivos muy poco saludables a la economía, sino que también tengamos presente que el lema del presidente es ayudar a los que menos favorecidos han sido económicamente. Y pues son los primeros que realmente esta situación afecta. Maestro Gómez Tagle, parecería que el primer trimestre del 2022 pues no va a variar mucho de los dos últimos trimestres. No hay elementos a la vista que nos digan que se está reactivando la economía. Al contrario, vemos una retórica cada vez más incendiaria hacia, como usted decía hace un momento, el aparato productivo, los empresarios y bueno, pues vemos también una pandemia que no cede y a eso pues habría que agregar la falta de actividad económica, falta de inversión. Estamos en un círculo vicioso, ¿no? Por supuesto. Y es que tenemos en este momento perspectivas económicas que han ido ajustándose. Tenemos el ejemplo del Fondo Monetario Internacional, que pues mantuvo una reducción de 4%, ahora 2.8% de crecimiento para este 2022. Hoy Banxico predice que será 3%, el Banco Mundial ese mismo 3% y la OCDE un 3.3%. Esto no nos da un escenario favorable. Y definitivamente, si además los escenarios o los números de inflación, como los hemos visto los peores en tantos años, pues esto hace que realmente ojalá y que el gobierno logre ver esta señal de alarma y esta es una señal que está afectando a todas las economías. Realmente a los pobres se vuelven más pobres, a las clases medias altas se vuelven medias bajas, a las clases medias bajas también las afecta más. Se reduce el empleo, se reduce la inversión, los sueldos bajan. Ese es un tema que también tenemos que hablar. Que el escenario no solo involucra una cifra a nivel macroeconómico, sino que realmente se siente en los bolsillos de la gente de aquí. Maestro Gómez Tagle, llamó la atención también en las cifras que dio a conocer el Inegi, pues la caída del sector servicios. No obstante que pues la economía pues estaba totalmente abierta. Ya las restricciones por la pandemia prácticamente se habían hecho a un lado y sin embargo el sector servicios sigue siendo muy golpeado. Sin duda. Y tenemos este sector servicios que también no se ve para dónde pueda levantar. Tenemos cifras hablando de desempleo en donde la población económicamente activa en 2020 eran 56.9 millones de personas. En el 2021 sube a 59 millones, pero esto no es suficiente. Realmente necesitamos aumentar estas cifras, más aún cuando la población no económicamente activa en 2020 estaba de 2.1 a 2021 a 40 millones de personas. Realmente tenemos una situación alarmante en ese sentido y encontrando, tratando de ser optimistas en esto, lo único que yo alcanzaría a poder visualizar está en que sea una alerta para el gobierno, que se tome las cosas con otra estrategia, que el secretario Ramírez de la O realmente pueda entender que está bajo sus manos una posible catástrofe para la economía mexicana, o todo lo contrario, que realmente se empiece a mejorar el esquema. Por supuesto, después de los números que tenemos, después de lo golpeado que nos deja la pandemia, en ese escenario nuestra recuperación tuviera que ser muy rápida para poder estar no mejor que antes, sino como estábamos antes. Pero con estos escenarios, pues solo estamos Brasil, México y Rusia al fino de la tabla de estas 25 economías más grandes del mundo. ¿Qué necesitamos cambiar? De otra forma, cada año malo tardaremos aproximadamente tres años buenos en reponerlos. Y esto es un escenario muy complejo para las juventudes de nuestro país, que hoy buscan empleo y no solo me parece que sea justo que encuentren cualquier empleo mal pagado, sino todo lo contrario, que se ofrezcan condiciones de empleo favorables y que además permitan que nuestros talentos, particularmente los jóvenes, tengan acceso a la educación y que después esta educación pueda ser competitiva a nivel mundial. Maestro, ¿cuáles pudieran ser esos motores que necesitamos encender como país, que no dependamos tanto de factores externos como esta pandemia, como la disrupción, o más bien desmantelamiento que estamos viendo en las cadenas de producción, algo en materia de políticas públicas que pudiera ser contracíclico? Pues tenemos aquí, desde mi punto de vista, el escenario en el cual realmente los empresarios son los que pueden tender la mano para poder rescatar a la economía. Los empresarios dan empleo, los empresarios realmente activan la economía con venta de productos, servicios de competitividad en las altas esperas y a todas que tienen así impacto. Tenemos un presupuesto público definido, un presupuesto público en donde se asigna seguridad cifras muy similares a las de los años anteriores, a pesar de que no se tienen vaya resultados favorables. Y aquí es en donde yo lo ligo directamente a la economía, porque en un país seguro también estaremos recibiendo inversiones. En un país inseguro, en un país en el que los empresarios están teniendo historias críticas, no solo de no apoyos al gobierno, sino también de extorsiones, pues vaya, el escenario es crítico. Entonces, es un llamado en el cual a la seguridad deberían de poner también un cambio de estrategia, en números que fueran favorables, en el cual sabemos cuáles son las calamidades en materia de feminicidios, por mencionar solo algunos de los temas, en el cual, bueno, el presupuesto es muy difícil por la directriz que así marca el presidente de la República, que se pueda revivir. Sabemos que iré enfocado a ciertos proyectos, pero en donde creo que vale la pena es en donde las entidades tuvieran que apoyar a sus propios empresarios. Estos empresarios que estuvieran también hablando en asociaciones con el gobierno, pues dirigidos a poder promover empleos y empleos que sean, en ese sentido, también bien pagados. Que realmente, pues tengamos exportaciones que valga la pena y que este índice, pues también esté dándonos a nosotros cifras favorables, ¿no? Tenemos hoy exportaciones manufactureras automotrices que están en un menos 4.6 por ciento y esto sin duda no mejora las condiciones de la economía. Sí. Nuestro Gómez Tagli, también este estancamiento de la economía, pues se da en un contexto de alta inflación. Todo el mundo está aguardando una subida en la tasa de interés. ¿Esto podría agravar aún más esta situación económica recesiva? Pues esperemos que aquí también el propio Banco de México, que son los que se han comportado como el equilibrio de nuestra economía, así también sigan sacando la casta en ese sentido, en el cual puedan mantener un equilibrio. Hay algunas situaciones que no deberían de preocuparnos tanto, sino más bien es preocuparnos en las cosas de fondo. Algunas de las soluciones seguramente no estarán siendo tan atractivas o tan favorables para los ojos generales, pero pues bueno, tengamos claros que la recesión, así también explicándolo de una forma muy concreta al auditorio, pues se caracteriza por esa reducción de casi todas las variables económicas de la producción de bienes y servicios y que la inflación suele bajar durante estos periodos de recesión, aunque en nuestro caso parecería que el escenario se vuelve crítico en ambos sentidos. Por eso es que el gobierno necesita realmente y por eso insisto tanto en hacer un cambio de estrategia que esté mejorando esta situación y que pues este anuncio que nos dé el INEGI a través del PIB pues realmente pueda alertar en un sentido inmediato a las autoridades. Pues maestro José Eduardo Gómez Tagle, presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias Darío y Rogelio por el espacio y estoy asustado.